Hola mis amigos de Dario Estos son los personajes más vacíos parte 1 Y hablamos de Max Keiser o Michael Keiser o como se llame este tipo en Bruno Que se dice, Seth Keiser Es uno de los personajes más vacíos demostrados en varios arcos ¿Y por qué digo que es para su video si todo el mundo se lo pregunta? Creo que es bastante sencillo No es uno de los personajes que más se vincula a otros Es muy vacío, muy cerrado y muy arrogante Y si me van a decir, no pero su relación con Nets no es ni una relación Ni es una amistad, ni es nada Keiser lo usa, ya está Pero ahí no hay ni respeto, ni confianza de nada Solo un vacío absoluto por ese delantero de querer anotar goles Pero no hay más nada Algo así Shimura O Shimamura o algo así La chica que evita tener relaciones humanas O relaciones cercanas a algo Porque esa persona lo va a abandonar A ver, no tiene nada de falla zoológica Entre comillas Pero es muy fría como un timpano a hielo No confía en los demás No creen en amigos, ni en amor O sea, que la tipa es como Un dron así Sin pensamientos Sin sentimientos Sin nada Sin una opinión Y sin jefe que lo mande O sin jefa Es lo mismo porque la tipa es más Cerrada con timpano a hielo O sea, ya voy por el segundo caso La verdad Allá no es ganabedo Y si todo el mundo me dice Pero en este caso Se vendría suponiendo Bueno sí y bueno no Allá no Solo se vuelve vacía Si pierde Si Si allá no pierde Cierra sus sentimientos Olvida de los demás Y todo Y todo lo bonito que tuvo Lo destruye Si Como su relación con sus amigas Sus compañeros Con su madre Con su hermana Y etc O sea De que esta persona Si no pierde Está feliz Pero si pierde Sus pensamientos Se vuelven nada La amistad Es como no sé Un mundo transparente Para ella Y el compañerismo Es insignificante No es por tirarle hate Es que es la verdad Y mi supuesto español O sea No estoy mintiendo Toquito Muchiro Si Y todo el mundo me dirá ¿Y por qué Toquito Muchiro? Si Toquito Muchiro cambió Pero empezando Toquito Muchiro Era el pilar más vacío Que había en Kimetsu Para no decir el más El tío Era un molde vacío Sin sentimientos Sin personalidad Sin orgullo Sin nada de nada Parecía No sé Hecho Para No sé Para sufrir Para llorar Pero el tipo Ni lloraba Ni sufría O sea Era un molde vacío Este tipo Es el más vacío De todo Bleach No tiene sentimientos Ni emociones Nada Solo cumple misiones Y listo Y todo Así Todo se quedó así Hasta un cierto tiempo Si Cierto tiempo Donde él se cruza Con Orihime Y cierto tiempo Donde pasa Todo lo que pasa Pero de él No haberse cruzado Con Orihime Hubiera seguido O igual O peor Digo igual Porque su vacío No siguió cambiando Hasta que perdió Contra Ichigo Al final Pero si no hubiera Seguido siendo el mismo Y estos son Los 5 personajes Más vacíos Que me he encontrado O sea Esta es la parte 1 Por cierto Lo de Kaiser Creo que cambiará Lo de Chimura Ni puta idea Ya que Adichie Se acabó Dejándome Un mal sabor De boca Y de orgullo Sanabedo Creo que debe continuar Si Porque ya El vacío de Ayano Ya se acabó El vacío de Orkyora Igual Y el de Tokutomuchiro Igual O sea Dos personajes vacíos Que murieron Y los otros 3 Que siguen vivos Literalmente Pero bueno Estos son los personajes Más vacíos Que me he encontrado Que han cambiado Constantemente Se Pero si no hubiera Han cambiado Por esos factores Hubieran seguido Siendo vacíos Hasta el final De sus pinches videos De sus pinches Gracias.